Fundamentalmente nos dedicamos al asesoramiento empresarial, de gente, de emprendedores por ejemplo, o de organizaciones del tercer sector, de fundaciones, o demás. Ya hace 4 o 5 años nos planteamos que las personas que querían asesoramiento, que muchas veces eran universitarias, carecían de conocimientos, porque aquí nos llegaban ingenieros que sabían mucho de ingeniería, pero no sabían nada de la parte económica administrativa, o no conocían el marketing, o no saben de leyes, de la parte legal. Entonces decidimos que la mejor manera de empezar a ayudar era, de alguna manera, aquellos que tienen un proyecto, darles los conocimientos básicos que entendemos que se necesitan para emprender. ¿Qué se necesita para emprender? Fundamentalmente se necesitan tres cosas, y solo tres cosas. Tener una idea de negocio, tener una actitud emprendedora, ganas de crear algo, muchas ganas, y después tener los conocimientos para saber qué es lo que debes de ir, qué pasos tienes que hacer. La primera parte es hacer viable comercialmente la idea, con un plan de marketing y un plan comercial. La segunda parte es hacer viable económicamente una idea, o sea, si es rentable o no es rentable, y para que sea rentable, ¿qué se necesita? Financiación, ingresos, gastos, tesorería, etcétera, etcétera, la parte económica en eso. Y después la tercera pata para nosotros es las actitudes, las habilidades personales. Es decir, la capacidad de comunicación, la capacidad de analizar situaciones, la capacidad normalmente de trabajo en equipo. Emprender siempre es difícil. En estos momentos sigue siendo difícil, igual de difícil que antes. Quizás un poco más porque no hay financiación fácil. Pero la financiación solamente es una parte del emprendimiento. Fundamentalmente hay un 82% de españoles, un 13% de latinoamericanos, 4% de europeos y 1% de africanos. ¿Cuál es la formación? Pues fíjate que el 66% son universitarios. El 16% tiene formación profesional superior, el 12% bachiller y solo un 6% tienen la educación obligatoria. ¿En qué edad? Pues fundamentalmente entre 30 y 40 años. La edad media son 39, 38,1. ¿En qué situación laboral? Pues desgraciadamente la mayor parte de ellos inactivo laboralmente. No hay ni más ni menos. Me explico. Pero el perfil es totalmente distinto. Antes de la crisis, las estadísticas nuestras teníamos que había mucho porcentaje de personas emigrantes que querían emprender. Personas que habían llegado a España y que en un momento determinado querían seguir en España, pero emprendiendo su propio negocio, dejando de trabajar por partes. Y ahora esa tipología de personas ha descendido muchísimo y, sin embargo, les ha incrementado mucho la tipología de personas españolas que, de alguna forma, teniendo en cuenta la situación actual, quieren buscar una salida profesional, buscando una idea de negocio y poniendo en práctica esa idea de negocio. Un plan de empresa que tiene que tener, bueno, pues responder a 6 preguntas básicas. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde lo quieres hacer? ¿En qué mercado quieres hacer? ¿Quién te lo va a comprar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a realizar? Es decir, una empresa o tú como autónomo. Y, finalmente, ¿cuánto te va a costar desde el punto de vista de inversión?